hola a la gente linda en este vídeo les voy a enseñar cómo sacarle fotos a los amigurumis lo que vamos a hacer hoy es va a ser bastante básico si ustedes son principiantes y quieren sacarle fotos más claras a los muñecos yo ahora les voy a enseñar cómo lo pueden hacer y no necesitan nada nada especial lo pueden hacer con la misma cámara del celular no necesitan comprar fondos fotográficos no necesitan comprar luces especiales con conocer unos pocos truquitos pueden sacar unas fotos espectaculares sí entonces en este vídeo vamos a aprender eso cómo sacarle buenas buenas fotos a los muñecos que parezcan profesionales y esto nos ayuda a que el producto se vea mucho mejor y el posible comprador vea todos los detalles del producto las fotos se vea como si fuera de catálogo y esto nos va a ayudar muchísimo a vender porque por más que hagamos los mejores muñecos del mundo es muy muy importante la foto porque la foto es el medio por el cual los posibles clientes ven nuestro producto así lo están viendo entonces por ejemplo si hacemos un muñeco súper espectacular y le sacamos una foto oscura de noche el muñeco no se va a apreciar entonces la persona no va a ver todo ese trabajo y ese amor y ese esfuerzo que le pusimos al muñeco por eso la foto es algo muy importante y le tienen que dar muchísima muchísima atención al principio puede ser un poco aburrido sacar fotos pero créanme que a que lo hagan les va a gustar y les va a gustar un montón yo se los prometo bueno vamos a comenzar con lo fundamental lo fundamental para sacar fotos a los muñecos y más cuando uno tiene nada de conocimiento de fotografía que fue mi caso yo la verdad no sabía nada de fotografía y fui aprendiendo en parte viendo lo que hacían otras tejedoras digamos cómo sacaban las fotos digo mira le pone esto esto y después mirando tutoriales de youtube sí así que no crean que yo hice un curso porque la verdad no lo hice y tampoco tengo un equipo de fotografía tremenda porque yo le saco las fotos a mis muñecos con el celo sí bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es que para que el muñequito se vea bien vamos a intentar sacar la foto con un fondo liso sí que no haya nada distrayendo en la foto excepto el muñeco sí después más adelante cuando uno entiende mejor cómo funciona la fotografía podemos incorporar objetos vieron que a veces le ponen ovillitos o ponen telas no bueno eso es un poco más complejo entonces hasta que entendamos bien cómo sacarles fotos buenas a los muñecos vamos a hacerlo simple sí entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacarle la foto con un fondo liso y este fondo tiene que cubrir todo el piso y la pared entonces acá sólo se vería el muñeco ustedes ahora en el vídeo están viendo fondo pero cuando yo saco la foto la saco así y sólo después corto la foto para que sólo se vea la parte blanca nada de esto que están viendo alrededor se va a ver sí eso primero acá para los fondos podemos usar varias cosas podemos usar fondos fotográficos como éste que ven madera que ven acá un fondo fotográfico pero en que se lo voy a sacar para que ustedes lo vean bien ahí ven ese sería un fondo fotográfico pero sinceramente les diría no gasten en un fondo fotográfico si ustedes no es algo urgente ni nada si pueden hacer algo muy profesional con algo muy sencillo como es esto que son gomas evas yo usé muchísimo las gomas evas y las sigo usando porque para mí siguen siendo lo mejor estos fondos fotográficos me compré dos hace poco y la verdad me desilusionaron un poquito porque se rayan bastante yo por ejemplo tenía la idea de que no se rayaban que eran más resistentes pero se rayan entonces estamos en la misma porque no es bueno que se rayen porque es más creo que cuando levante se ve una raya a esta no sé si se vea ya acá hay un rayón esto a mí no me conviene porque se va a ver en la foto y va a quedar desprolijo sí entonces por eso les digo anda un poco desilusionada los fondos fotográficos yo igual eso lo retoco con photoshop pero si uno no sabe eso es como tenés el fondo re lindo rayado no sirve para nada así que para mí lo mejor sigue siendo la goma eva porque me gusta la goma eva porque la goma eva no se raya fácilmente si no se raya además son bastante baratas duran un montón esta por ejemplo la tengo hace un millón de años todavía las cuido mucho eso sí las enrollo una vez que termino pero duran un montón otra cosa que podemos usar son cartulinas pero la cartulina tiene ese contra que se raya vieron se empieza a marcar con el uso y qué pasa que esto después se ve en el fondo y la foto pierde así como el toque profesional así que pueden usarlas un par de veces pero después no las van a poder usar más porque se raya o se manchan como saca que estoy mirando que está manchada sí también pueden usar una pared y poner por ejemplo acá yo tienen se tengo una mesa y acá hay una pared acá atrás entonces si la pared es blanca podemos usar la pared blanca y arriba de la mesa poner un mantel blanco por ejemplo o un mantel de un color hay muchas formas de hacerlo créanme no hay que no se necesita gastar en absoluto también pueden usar el suelo poner el muñeco contra una pared y en el suelo que sería permiso de suelo de madera va a quedar muy lindo así que esa es otra alternativa entonces podemos usar como yo les hago me iba y también podemos usar de distintos colores por ejemplo acá tengo una rosa vamos a poner que está la que yo uso para hacer los vídeos que ustedes ven los tutoriales voy a poner una para que ustedes vean pueden usar así o más evas de color yo les diría que hasta que no primero prueben con blanco y cuando ya tomen confianza empiecen a usar color porque el color del fondo es clave y hay que tener como hay que hacer un estudio porque no sirve poner cualquier color tiene que acompañar el muñeco así que les diría que primero prueben con blanco y cuando tomen confianza cambien los colores si les gusta no yo por ejemplo al principio me daba mucho terror el tema de de las fotos entonces usaba blanco y era de fila el blanco y me funcionaba hasta que me pasó de haber hecho un oso que era todo blanco y ahí si tenés un problema porque el oso este tiene detalles en otro tono y entonces se ve bien pero si el muñeco es enteramente blanco blanco sobre el blanco es decir el muñeco no se ve sería como que estuviera camuflado y ahí eso me llevo a tener que cambiar el color y usar rosa por primera vez así que como ven con un fondo liso de goma eva anda perfecto sí bueno eso es lo primero que tenemos que hacer elegir un fondo elegir un fondo que cubra la parte de atrás y el piso para que se vea solo el muñeco ven se ve perfecto acá el muñeco lo segundo que vamos a tener en cuenta es la luz en este momento yo estoy acá en la habitación y del lado izquierdo tengo una ventana acá hay que estar muy atento con la luz lo que hay que lograr es que el muñeco esté iluminado sí pero no demasiado iluminado que sería el demasiado iluminado que entren los rayos de sol por la ventana y iluminen el muñeco eso no tiene que pasar tiene que ver una luz como la que ven ahora yo les diría pueden hacer las fotos entre dependiendo dónde está la habitación donde ustedes están pero entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde y con esta luz entrando suavemente sobre el muñeco sí y bien al lado de una ventana si por casualidad les pasa que en la casa no tiene ninguna ventana donde no entren rayos así de luz lo que pueden hacer es cubrir la ventana con alguna tela de cortina pero que sea blanca y media transparente algo en lienzo algo en gasa porque eso lo que hace es como frena los rayos de sol va a entrar luz pero suavemente sí pero créanme que teniendo la ventana acá abierta yo acá no tengo ninguna cortina y el sol me está dando está fuerte en este momento pero los rayos no están entrando por la ventana a ver si les puedo mostrar la luz que hay ven ahí está entrando hay bastante luz intensa pero no atraviesa la ventana y no me está encandilando el muñequito bueno entendieron más o menos hay luz afuera me corre un poquito estoy un poco incómoda porque tengo la cámara muy cerca hay luz afuera pero acá la luz entra suave ven que se ve suave se ve muy iluminado pero como toda la luz es homogénea así que eso es lo que necesitamos si perfecto también otra cosa es ojo el horario por ejemplo a la tardecita cuando ya son las 7 de la tarde por ahí la luz hay luz afuera pero es media triste no es como es como un día nublado viene un día nublado que es muy oscuro entonces también no queda muy buena la foto si uno la saca así cuando está a punto de llover vieron ustedes esto con la práctica lo van a entender ya que saque fotos van a reconocer los tipos de luces que le dan al muñeco sí pero yo les diría de intentar sacar en un momento donde hay mucha luz por eso entre las 2 y las 4 pero en un lugar donde el sol no le pegue directo y si ustedes quieren sacarle al aire libre ahí lo que pueden hacer es ir a sacarlo al jardín pero cuando ya el sol haya caído porque es otro tema es otro cuento sí entonces ahí les diría lo sacan afuera pero tipo 5 o 6 de la tarde dependiendo de la estación como sería como si les sacáramos abajo de un árbol vieron que hay como una sombra pero hay luz algo así muy bien bueno vamos a continuar ya tenemos el fondo ya tenemos la luz ahora hay que sacarle el muñeco lo mejor sería poner la cámara bien de frente o así perdón que estoy moviendo el trípode de costadito un poquito y acá la clave es ir jugando con la cámara y también con el muñeco es decir con la cámara vamos a probar imagínense yo tuviera la cámara acá en la mano vamos a ir probando varias posiciones le vamos a sacar al muñeco así inclinado de arriba abajo derecho de frente de un costadito más de cerca más de lejos hay que ir probando porque acá la clave para ver para entender fotografía es probar 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 y ver qué nos gusta más lo que sí les recomiendo siempre saquen de lejos saquen de lejos más de lejos y después cortan todo lo que no les gusta alrededor entonces yo usualmente cuando saco fotos saco fotos a esta distancia si saco ahí y después corto la foto con el editor que tiene el celular porque usualmente si uno se acerca mucho corre riesgo de que pierda el enfoque bien yo ahora me voy a acercar más o menos por ahí esa es una muy buena distancia para sacar fotos y ahora lo que vamos a hacer es así como vamos a ir probando con la cámara en distintas posiciones también vamos a jugar con el muñeco entonces lo que les recomiendo para que quede más graciosa la foto primero es acomodar todas las partes del muñeco fíjense que esté todo bien el bordado todo y después podemos jugar jugar con el muñeco y ponerlo en otras poses graciosas entonces por ejemplo me encanta jugar con las poses de los muñequitos entonces lo podemos poner así levemente inclinado despatarrado o así acostadito sí así mirando hacia la ventana y ahí clic clic foto de frente a veces yo los pongo así más abierto con el brazo acá y la cabeza levantada y ahí tiki foto sí y vamos probando distintas poses yo les diría que en cada pose saquen entre 5 y 10 fotos ustedes van a decir por qué tantas fotos porque a veces quizás le ponemos esta pose no ponemos esta pose pero ahí vamos probando con la cámara en distintos ángulos entonces le sacamos así después le sacamos desde ahí sí después le podemos sacar con la cámara más derecha o bajando más la cámara desde abajo hacia arriba y hay que ir probando distintos ángulos para ver con cuál queda más gracioso eso es fundamental ir agarrando ir probando y jugando con el muñeco ¿por qué? ¿no? ¿por qué no lo dejamos así normalmente? que sería así foto de catálogo porque como ahí sería solo un muñeco si nosotros jugamos con la pose va a quedar más gracioso como si tuviera vida entonces es como que atrapa la atención de la persona que está mirando el muñequito ¿sí? entonces no es lo mismo así derecho que hay que sacar una foto así pero agreguen otras fotos así de costadito como yo les decía inclinando la cabeza ¿ven? y van probando distintas poses y yo por ejemplo lo que hacía cuando sacaba fotos era sacar fotos hasta que una de las fotos me hiciera sonreír ¿no? que gracioso cuando llegaba esa foto sabía que había conseguido la correcta entonces por ejemplo cuando vendemos en las redes en Mercado Libre en Amazon, Etsy intenta que la primera foto se hace algo graciosa algo que lleve a la persona a entrar a la publicación y querer ver más y después dentro de la publicación poner otras fotos donde se vea el muñeco de todos los ángulos porque las personas al comprar online necesitan información entonces es importante que el muñeco se vea bien ¿sí? por eso les digo que haya muy buena luz, que el fondo esté liso, que no haya nada distrayéndonos para que el muñeco se vea bien y quede claro que es lo que estamos vendiendo entonces primero hacemos una foto graciosa, podemos poner dos o tres fotos graciosas y después que el muñeco se vea perfecto entonces yo ahí saco una foto así de frente también puedo sacar una foto del muñeco de pie ¿no? ahí ¿sí? para que se vea bien como está cosido después le podemos sacar una foto del costado una foto de atrás porque esto le da mucha confianza a la persona que está comprando es como que ustedes le están mostrando su transparencia y tipo no tienen nada que esconden entonces muestran cada detalle a las personas eso le da mucha confianza más o menos piénsenlo que cuando nosotras mismas compramos algo por ejemplo una prenda usualmente no compramos viendo una foto sola ¿cierto? es como que si vos compras una camisa tenés que verla de todos los ángulos para que te convenza si tiene una foto sola es como que dudamos ¿será larga o es corta? ¿no? ¿tiene algún detalle en la espalda que no lo estoy viendo? bueno acá lo mismo entonces si pueden agreguen fotos de todos los ángulos ¿sí? y otra cosa muy importante también a tener en cuenta que les recomiendo es la escala usualmente lo que me pasaba a mí cuando vendía muñecos mucha gente digamos yo sacaba foto así ¿no? sacaba foto así sacaba una fotito así y la pregunta la primera pregunta que me llegaba es ¿qué tamaño tiene? ¿qué tamaño tiene? claro porque uno conoce el muñeco y sabe qué tamaño tiene pero la persona que lo está mirando no sabe puede pensar que el muñeco es chiquito y encima de nosotros al saber tejido sabemos más o menos por viendo las vueltas qué tamaño tiene pero una persona que no sabe tejido no tiene ni idea entonces ahí es muy importante de decir qué medida tiene bueno ¿qué pasa? usualmente uno lo escribe en el texto pero mucha gente no lee entonces ¿cómo solucionamos esto? bueno, podemos hacer la de la famosa regla no sé si han visto publicaciones donde gente pone una regla ahí para que las personas tengan una idea de la escala pero yo les diría no queda muy bien poner una regla entonces lo que ustedes pueden hacer de una forma mucho más fácil es sostener el muñeco y al sostenerlo y sacarse una foto así la persona va a tener una idea más o menos aproximada de la escala del producto ¿y por qué es importante esto? porque a veces muchas veces en las charlas con alguien que está interesado en comprar hay malos entendidos y nosotros no entendemos nada por ejemplo uno pone la foto así y la persona les escribe y les dice ¿cuánto sale? y ustedes le dicen por ejemplo yo 1200 pesos ¿no? si la persona cuando vio esa foto supuso que el muñeco era chiquito ¿qué le va a parecer ese precio? caro entonces lo mejor es que quede claro cuál es la escala entonces cuando uno la persona nos pregunta por el precio y al ver que el muñeco es grande posiblemente les compre el producto ¿m? vieron esos detalles que uno a veces ni los considera porque no cree que la persona va a entender del tamaño del producto pero por eso les digo al al mostrarse con la mano al lado del muñeco la persona tiene una idea de la escala y ahí va a tener va a tener sentido el precio que le estamos dando ¿sí? y lo mismo al revés si yo pongo este unicornio así ¿no? y le saco una foto de cerca ¿no? ¿qué le hace pensar a la persona que esto no puede ser un almohadón por ejemplo ¿no? ustedes saben que es chiquito pero si yo le saco una foto bien de cerca esto podría ser un almohadón entonces imagínense que la persona nos escribe pensando que es un almohadón y nosotros le decimos sale 150 pesos ¿no? y la persona va a decir ¡uy! un almohadón a 150 pesos le compro 5 ¿no? y después cuando reciba el envío y ve que son llaveros imagínense la desilusión y hasta puede pensar que ustedes la estafaron o no lo estafaron entonces acá por eso si nosotros sacamos la foto así sosteniendo el unicornio con la mano ahí ya no van a quedar ninguna duda y la persona va a saber qué escala tiene el producto y ahí sí va a tener sentido que salga 150 pesos ¿sí? yo por ejemplo con los productos chicos usualmente es más si miran las miniaturas de los videos o si miran mi perfil de instagram las cosas chiquitas usualmente las sostengo con la mano además es mucho más lindo porque si uno lo deja ahí así apoyado a mí no me transmite nada y acá por ejemplo en estos casos de muñecos chicos no podemos jugar mucho con el producto como hacemos acá que lo podemos poner así le giramos la casa no podemos jugar mucho con un llaverito entonces sostenerlo así con la mano y medio como que lo estuviéramos acariciando transmite una sensación linda ¿no? entonces yo usualmente los agarro así o con las dos manos o con una mano o así como que lo estuviera acariciando ¿no? como si él estuviera siendo protegido por mí siempre estamos comunicando en las fotos entonces es importante pensar en todo eso y por ejemplo con los objetos chiquitos ya que no puedo jugar tanto como hago con Casimiro le giro la cabeza no lo pongo así derecho un poquito así y así sosteniéndolo con la mano y acá como les decía lo mismo a Casimiro lo podemos poner así y podemos girarle la cabeza y hacerle así como si lo estuviéramos acariciando ven que no es lo mismo una foto así que si yo lo dejo así no es lo mismo así que eso piensen en lo que ustedes quieren comunicar con la foto ustedes están vendiendo un muñeco pero también están vendiendo un montón de cosas que quieren que le provoque a la persona cuando ve a Casimiro les de ternura les de amor les de alegría bueno piensen como captar eso a través de la fotografía entonces por eso lo giramos así y podemos apoyarle la mano así como que lo estamos lo estamos protegiendo y sacamos la foto cuesta un poquito sacar la foto así si con una mano tenemos la cámara y con la otra lo sostenemos pero con la práctica lo van a lograr bastante bien yo solamente lo hago así con una mano sostengo la cámara y con la otra hago la pose y bueno una vez que sacamos la foto lo que vamos a hacer es editarla que podemos usar el editor de la cámara o podemos usar alguna aplicación tienen Lightroom tienen Snapseed tienen varias después yo voy a hacer un video mostrando cómo editar las fotos pero yo les diría que si ustedes sacan la foto con un fondo liso que esté así perfecto que no tenga rayaduras ni nada con una buena luz lo único que va a hacer falta más que nada es cortar la foto para que solo se vea esta parte del marco y ya está si le agregan a lo sumo la marca de agua si no saben lo que es la marca de agua es cuando le ponen la marca como que yo ponga Vivir Vintage al costado para que otra persona no me use la foto si y ya está ven es bastante bastante sencillo como les digo empiecen con un fondo blanco y después ya cuando se sientan con más confianza van cambiando los colores o compran un fondo fotográfico ¿no? y van probando otras cosas y fíjense que no hace falta gastar absolutamente nada uno piensa que esas fotos lindas que nos gustan en Instagram están hechas con cámaras especiales pero no además hoy en día todos los celulares vienen con unas cámaras buenísimas lo que sí les diría es revisen que la cámara esté puesto esté configurado para que saque la foto en máxima resolución porque a veces algunas cámaras tienen varias resoluciones entonces pongan siempre en máxima y otra cosa muy importante que usualmente uno se olvida es limpiar el lente el lente de la cámara porque me ha pasado que a veces saco fotos y voy a mirar y me salen como borrosas y era porque el lente estaba sucio y más que como uno anda con la celular para todos lados yo por ejemplo estoy en la cocina cocinando y tengo el celular al lado se me mancha el lente un desastre y entonces a veces pasa eso que uno no limpia el lente y después la foto te quedó bárbara pero tiene un manchón borrón encima y uno se quiere matar con eso practiquen mucho no saquen pocas fotos saquen varias yo usualmente saco no tienen ni idea la cantidad de fotos que saco pero mínimo 50 seguro porque me gusta sacar muchas y después ver y de ahí seleccionar así que prueben que van a ver a medida que uno prueba como que nuestros ojos empiezan a ver más cosas y van a ver que si practican en un mes van a detectar cosas que antes no detectaban así que es súper importante practicar y a su vez les va a servir para un montón de cosas por ejemplo a medida que practicamos sacar fotos entendemos mejor de colores entendemos mejor de iluminación y después todo su conocimiento lo aplicamos a la hora de tejer yo por ejemplo ya hoy en día me pasa que al tejer un muñeco ya estoy pensando en que hilos voy a usar para que la foto salga bien si por eso les digo es todo una cosa tiene que ver con otra pero sacar buenas fotos créanme que es lo que más influye a la hora de vender una buena foto hace que vendamos un montón ¿sí? bueno perdón que lo hice muy largo pero que tenía mucho que explicar espero que les haya gustado si les gustó le dan like y lo comparten y si les gusta este tipo de vídeo pueden suscribirse a mi canal que muy pronto vamos a compartir más tutoriales sobre fotografía sobre cómo vender y mucho más ahora el próximo que voy a hacer va a ser sobre cómo editar fotos con el celo ¿sí? espero que les haya gustado y será hasta la próxima la próxima